Castaño, lo cante, dice Castaño, desde que no estás Daría todo lo que hoy me lleva por tenerte Porque bueno, es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Amar nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó A llorar no puedo asimilar Que ya tú no estás y que nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo admirar A llorar tú me quedé a tu manera Si alguien te quisiera, con la mente hiciera Mi corazón dice que por ti espera Que por ti no viera dañar lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste con tus ojos blanco y miel Ahora puedo decir que tú te amas lo que tienes Sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste con tus ojos blanco y miel Ahora puedo decir tu propia mente que tienes Marón, ¿quién se la sabe cantando fuerte? Dice Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y suena, vamos Y suena, vamos Y suena, vamos Y so Visa Yo no me tengo que rique, no me deja vivir, no me hago nada, no puedo entender que te no seas fría. Es decir que se cierra y no te lo entiendas, que difícil es vivir en esta guerra. Me niego, ya que digas que soy ciego, desde que te fuiste soy un andariego. A todo compromiso tarde le llego distraído, de sus fotos no me despego. Si no eres divina, ¿por qué me liquidas? Gracias, ya no conozco a tu partida. Necesito color, necesito tu calor, necesito el destino de mi hija. Quiero a perderte, a mal nunca a verte, me niego a aceptarte, no, no estoy, ya se acabó. Es que me niego a perderte, a mal nunca a verte, me niego a aceptarte, no, no estoy, ya se acabó. Y sigue el amor. Eso es el control. La combinación. Esto. La presión. Y es que me niego a perderte, a mal nunca a verte, me niego a aceptarte.